¡Oh, agua del cielo! Ahora ya no podré dormir más. ¡Descuida, Trisha! ¡No pasa nada! ¡Esta hoja de árbol nos mantendrá seco! ¡¿Qué hiciste?! ¡Ay! ¿Sentirlo? ¡Mira, Spike! El agua de cielo hace que el agua de tierra baile. ¡Guau, Ruby! ¡Cuánta agua de cielo está cayendo ahora! ¡Es agua de cielo! Solo dejará de caer hasta que pare. Bueno, al menos las cavernas secretas nos protegen de pezuña roja. Lo cual es bueno, ya que le prometí a tus papás mantenernos a salvo de pezuña roja. ¡Sí! ¡Y esta noche ellas nos mantendrán secos también! ¡Mira! ¡Los dientes de roca están goteando! ¡Veamos! ¡Ay, cielo! ¡Ahora tu sol está goteando! ¡Debo hacer que se detenga! ¡Morbelón, aguarda! ¡Ay, no! ¡Ay, no! Lo que veo es un día más Lo que veo es un día más Lo que veo es un día más Aprende a brillar con un nuevo sol Aprende a brillar con un nuevo sol Aprende a brillar con un nuevo sol Ven y sígueme Justo a tiempo para seguir Parece ir hacia su hogar A la tierra antes del tiempo Antes del tiempo Hoy presentamos La Cueva de Muchas Voces Esa agua del cielo duró mucho tiempo anoche Lo hizo, lo hizo Me gustaría el agua del cielo Si no fuera tan húmeda Bueno, Petri El círculo brillante ya salió Así que se secará todo ¿Cierto será? Será lo mejor, Pie Pequeño Mis hojas están empapadas Oigan, esas hojas de árbol no son suyas, tontos No, no, no Son mías, mías, mías ¿Qué? Oigan Esas hojas de árbol no son suyas, no son suyas Gracias, Ruby Tu fuerte voz asustó a esos tontos Te lo agradezco Gracias por agradecérmelo, Ducky Tener hojas de árbol para compartir siempre es bueno Sí, sí, sí ¡Hola, amigos! ¡Amigos, hola! ¡Hola, Ruby! Oye, Mordelón, ¿qué sucede? No mucho, supongo Solo necesito una cueva nueva donde vivir Siempre pasa algo malo en la cueva de Mordelón Sí, sí, sí ¡No siempre! A Ruby y a mí nos alegra que nuestras familias nos dejen quedarnos en las cuevas secretas En especial con Pezuña Roja y sus mordedores asustando a todos en el misterioso más allá De acuerdo, ¿y esta vez qué pasa con tu cueva? Gotea Es una cueva, ¿qué tan malo puede ser? ¡Vengan, les mostraré! El agua empezó a entrar durante la gran agua de cielo de anoche Yo tampoco podía dormir con el sonido del goteo, no, no, no ¡Era peor anoche! Sí, aunque podría haber menos agua si Mordelón no hubiese hecho esos agujeros Sí, bueno, pensé que podríamos ir a explorar y buscar una nueva cueva ¿Explorar en las cavernas secretas? No lo sé, Mordelón ¡Será divertido! ¡Una aventura! Una aventura hay que buscar y aventurar y aventurar Una aventura hay que buscar y una cueva hay que encontrar Y si hay ojos brillantes que se esconden tras la oscuridad A Petri van a atrapar ¡No digas más! Veremos cosas sin igual Mil rocas y cascadas habrá Hay mucho que ver ¡Anda, sígueme! Si una aventura buscarás hay algo que has de escuchar Sabes que tú algo tendrás que hacer Contigo a todos nos vas a llevar ¡Vamos a una aventura a buscar! Ay, estar muy oscuro, regresemos ahora Debemos intentarlo por acá Muy bien, pero el aire es más fresco por este lado Creo que debemos ir por donde vemos mejor ¡Eso es, Spike! ¡Buen trabajo! ¡Sí, sí! ¡Claro que sí! Ir por el camino que podemos ver nos dejará ver a dónde vamos ¿Será? Sí, creo que sí Muy bien, por acá, síganme Rubi, dijiste lo que yo, pero más fuerte Y todos escucharon Si yo pudiera hablar así, todos me escucharían también Eso sería bueno En tanto, no sea tan fuerte para que asustes a todos ¿Como a Pezuña Roja? Sí, como Pezuña Roja ¡Esta cueva es muy pequeña! ¡Y el piso de esta cueva es muy accidentado! ¡Esta cueva o lee raro! ¡Oh! ¡Esta cueva es muy pequeña! Encontraremos una buena cueva, amigos. ¿Una buena cueva? No creo que exista tal cosa. ¡Chicos! Tienen que ver lo que está acá. ¿Y esto? ¿Es lo que tenemos que ver? Creo que todos cabemos. ¡Síganme! ¿Qué es este lugar? ¡Es una cueva de muchas voces! ¡Escuchen! ¡Hola! ¡Hola! ¡Guau! ¡Se repite! ¡Ahora voy yo! ¡Aúga! ¡Aúga! ¡Ay, no! ¡Qué sé de eso! ¡Guau! ¡Ese fue un gran rugido, Ducky! ¡Sí! ¡Hasta me impresioné! ¡Oh! ¡Ahora suena fuerte! ¡Sí, sí, sí! Si puedo hablar fuerte aquí, Ruby, ¿puedes enseñarme cómo hablar así en el Gran Valle? Solo crees que hablo así porque soy más grande que tú. Pero si fueras más grande de lo que eres, hablarías más fuerte, Ducky. Pero yo digo que tú puedes hablar fuerte. ¿Y puedes enseñarme a hablar fuerte, por favor? Creo que puedo intentarlo, Ducky. ¡Ah! 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 ¡Qué grande te has de sentir! ¡Grande eres! ¡Sí! ¡Como un árbol tí! ¡Como una roca saurio! ¡Sí! ¡Más grande que grande sé! ¡Mi voz es grande! Inténtalo otra vez. Muy erguida, párate. Una gran voz de ti saldrá. Ahora a cantar. ¡Grande soy! ¡Sí! ¡Grande eres! ¡Sí! ¡Como un árbol tí! ¡Grande realmente es! ¡Grande como roca saurio! ¡Más grande que grande sé! ¡Más grande que grande soy! ¡Mi voz grande es! ¡Mi voz grande es! ¡Gracias, Ruby! ¡Gracias, Ruby! ¡Hola, amigos! ¡Amigos, hola! ¡Hola, Ruby! ¿Ducky? ¿Puedo comer unas hojas de árbol? ¡Ah, sí, claro, Ten! ¡Ah, oye! ¿Estás tratando de hablar diferente? ¡Ay, claro que sí! ¡Oh, sí, sí! ¡Digo, sí, sí, claro! ¡Sí, Cera! ¡Ya me siento mejor y más grande ahora! ¡Y voy a hablar de esa forma! Bueno, podrías ser un poco más convincente si fueras un poco más alta. Algún día será más alta. ¡Chicos! ¡Chicos! ¡Adivinen qué! ¡Encontré una nueva cueva para vivir! ¡Vengan! ¡Tienen que verla! Ah, vaya es mordelón. Es muy linda. Pero no deja de ser una cueva. ¿No les encanta? ¡Y lo mejor de todo! ¡No hay dientes de roca! ¡Vengan! 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 Suena como si alguien más estuviera en las cavernas secretas. Bueno, sólo hay una forma de averiguar quién es. El agujero que hizo Spike parece mucho más grande Ese es el misterioso más allá y... ¡Ay, no! Es pezuña roja ¡Ay! Y mordedores Andando, no queremos que nos vean aquí No podemos dejar que esos dientes apilados se queden aquí No, no, no No hables fuerte ahora, Ducky ¡Sera! ¡Desuprise! Por aquí, chicos ¿Cómo sacaremos a los dientes apilados de las cavernas secretas? Bueno, no podemos guiarlos al gran valle Así que debemos hacer que salgan por donde vinieron ¡Ah! ¡Cierto, Spike! Luego podemos usar las barras para derribar las rocas y sellar el hueco ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay! 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 ¿Y ahora qué? Tal vez Ruby y yo detengamos a Pezuña Roja en lo que consiga en ayuda. ¿Detenerlo? ¿Acaso estás loco? Escuchen, debemos permanecer juntos. Si tan solo la cueva de muchas voces hiciera nuestros cuerpos tan grandes como nuestras voces... ¡Eso es, Ducky! ¿Recuerdan cómo esa repetición asustó a Petri? ¡Oh, mi recordar eso! Si llevamos a Pezuña Roja y a sus mordedores a la cueva de muchas voces... ...podríamos entrar y hacer que suene como si fuésemos muchos. ¡Y muy grandes! ¿Rugir muy fuerte y enfadados? No hay problema. No ser problema para ti. ¡Por aquí! ¡No se muevan! Pezuña Roja no puede vernos si no nos movemos. ¡Sí! ¡Pero aún puede olernos! ¡Miren! ¡Estamos muy cerca de la cueva de muchas voces! Pero los dientes afilados nos verán si vamos allá. Tal vez no me vean a mí. ¡Soy pequeña! Aparte, ¡ah! ¡Au! 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 ¡Au-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u! ¡Esa es Doki! ¡Lo logró! Los dientes afilados están confundidos. Ahora, chicos. ¡Aúga! 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 ¡Doki! ¡Tu gran rugido asustó a los dientes afilados! Puedo ser pequeña, pero finjo ser grande. Ahora todos rujamos juntos. ¡Aúga! 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 ¡Funciona! ¡Los mordedores huyeron! Mordelón, tú puedes hablar su idioma. Dile que se vaya porque un rebaño grande y furioso viene en camino. ¡Muy bien! ¡Somos grandes y estamos furiosos! ¡Furiosos! ¡Sí! 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 ¡Pesuña roja huir! ¡Pesuña roja huir! Amigos, aún debemos cerrar ese agujero. ¡Muy bien, amigos! ¡Tomen una parra y jelen! ¡Sí! Ahora que Pesuña roja no está aquí, esta será una fabulosa cueva. Gracias por ser tan valiente, Doki. ¡Sí! Nunca podríamos conseguir la cueva sin tu ayuda. ¡Sí! A veces, ser pequeño es mejor que hablar fuerte. Pero yo sé que siempre seré grande de aquí. ¡Sí, sí, sí! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!